Es una exposición que consta alrededor de unas 50 obras y digamos que se reúnen obras del acervo del Museo Nacional de San Carlos con otras de la Ciudad de México. Tenemos obras de la Profesa, del Museo Franz Mayer, de alguna colección privada y hemos traído desde Europa 20 obras de la Galería Connagy. El objetivo de esta exposición es poner en valor las obras del Museo de San Carlos, precisamente estableciendo un diálogo con obras nuestras y de otras colecciones. Abarcamos todo lo que es el Renacimiento, tenemos obras del Renacimiento alemán, tenemos obras del Renacimiento francés, italiano y español y luego avanza en lo que es el siglo de oro español, pues el barroco, propiamente dicho. Estamos delante de la pieza más antigua de la exposición, se llama Una adoración de los magos, pertenece a la pintura final, es del gótico principio del Renacimiento, es una obra del maestro de Perea. ¿Quién es este maestro de Perea? Es un pintor anónimo que recibe este nombre a partir de un comitente, es el que encargó un retablo que aparece en Valencia y este señor Perea era el trinchante del rey Fernando el Católico. Estamos ante una obra que tiene una gran influencia de la pintura flamenca, pueden apreciarlo en lo que es el brocado de la Virgen con todas sus perlas y joyeles, aparece en su regazo con el Divino Infante y fíjense que lleva una especie de collar con cuentas de coral, esto en la época había una creencia que el coral ahuyentaba los males y las enfermedades. Les invito a venir a esta magnífica exposición, entre otras cosas para ver esta magnífica obra maestra del huercino, un pintor nacido en la población de Cento, muy cercano a Bolonia. Esta pieza que vemos que es la expulsión de los mercaderos del templo se consideraba perdida, pero hace un par de años la localizamos en una colección española y lo que averiguamos es que en 1634 el duque de Módena había pagado por esta pieza 600 reales, una cifra realmente importante. El mayor contenido de la expulsión es religioso porque en la época prácticamente casi todo era religioso, pero también hemos traído obras, por ejemplo, un concierto de Bunel, un pintor francés muy poco conocido, de la época de Enrique IV, tenemos retratos, es variado entre la parte religiosa y la parte profana.